¡Muy bienvenido a mis colores y esas mis amores! ¡Ontrino a Perú! ¡Y ya somos futuros y nos humillemos! ¡Y aquí hay un parejo, contrino a Perú! ¡Venera! ¡Ontrino a la costa! ¡Ontrino a la sierra! En el mes de la década les presentamos una deliciosa receta en la cocina del mediodía. ¡Le pongan salsa pa' mojar, pa' mojar, que le pongan salsa! ¡Hola amigos de 24 horas de mediodía! Hoy día tenemos un rico y suculento pollo con frijolitos arrebozados. Por favor, nos acompañan a la cocina. Consiste, por ejemplo, en el guión, que es importante, básico, el ajo para el aderezo, el colantado, un promedio de 7 colantados, fileteados, frijolitos, que es un promedio de 150 gramos, 1 chanchito asado, cebolla china, 2 huevos, sal de zanahor, suño para empezar, el caldo de pollo, que es muy importante, el caldo de pollo. Vamos a que logre el ajito plantado. Cebolla china, goleta, tauzí, tauzí, el jolito, el tion, el chanchito asado, el pollito, 2 huevos hechados. Y aquí está el frijolito de pollo arrebozado, por favor, voy a servir. Bueno, amigos, 24 grados de mediodía, ya tenemos el plato pollo con frijolito arrebozado, y este plato lo pueden encontrar solamente acá en el peruanito, prolongación WANCO 5006, Amea Cuarecánema. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!